...en la sanidad. El 1 de enero, Rumanía y Bulgaria entrarán en la Unión Europea, pero muchos de estos países europeos están pidiendo restricciones y moratorias... Bueno, ese es el informativo que hicimos concretamente ayer, de media hora, esos son los contenidos, hay reportajes en profundidad, hay noticias más cortitas, hay notas siempre con voces, con los cortes que vamos consiguiendo a través de todas las radios y de todas las redes. Ese es nuestro portal que os presentamos, no sé si se ve todo, es una captura que acabamos de hacer aquí, pero lo hemos traído para acá, para que no se ve completo, pero para que os hagáis una idea, ese es el portal al cual podéis acceder, bajaros el archivo, está en calidad que se puede emitir, pero repetimos que también ponemos a vuestra disposición un FTP por si lo queréis todavía en calidad estéreo y mejorado y demás, ¿no? Ahí están, están. El informativo diario arriba lo vais a encontrar siempre en cabecera, muy fácil de bajar, lo podéis preescuchar o lo podéis bajar, y luego todos los parciales, todas las noticias parciales, porque nos hemos dado cuenta que no solamente interesa el bloque de media hora informativa, sino que hay un montón de programas en nuestras radios que le interesa poner. La entrevista que hicimos que dura ocho minutos sobre Bolivia o la entrevista que hicimos o el reportaje que se hizo sobre la huelga de la sanidad, y eso entra perfectamente en los programas sin tener que ocupar toda la media. Ahora ponemos todo a disposición y entre todos vamos a ir elaborando nuestro archivo sonoro. Todos los audios que desde ya están siendo emitidos quedan archivados en internet, para que de una manera rápida a través del buscador lo podamos encontrar y lo podamos emitir en el programa que queramos y cuando queramos. Es sencillo y buscamos por más compromiso por vuestra parte para que entre todos lo mejoremos. Queremos que sea un ejemplo de que alternativo no es sinónimo de cutre o no es sinónimo de ese tipo de cursos. Somos profesionales, hacemos información y queremos hacer una información diferente, pero bien hecha y bien elaborada. Ese es nuestro objetivo, iremos evaluándolo, pero nos vamos a dejar las ganas y las horas para que todo esto vaya mejorando entre todos. Bueno, si podemos dar la primicia, aunque tendremos que sortear algún tipo de comunicación, pero esperamos que la siguiente semana, que vamos a estar en Gordaña, hagamos un contacto, si no diario, si en la semana habrá varios contactos con Rafa para un poco tenerlos al tanto de lo que sucederá en la Asamblea Mundial de Amar, de las redes comunitarias. Y que, hombre, en la medida en que veamos que, bueno, nosotros vamos a estar presentes, vamos a estar involucrados, pero hay diversos temas que se tocarán y que creo que se va de bastante apoyo para, bueno, hombre, y nada, nosotros nos llevamos, la verdad que hay bastante material para contar allá, porque mañana nos vamos. Entonces, que nos vamos con, hombre, con toda la participación y las experiencias que hemos escuchado o vuelto a escuchar, pues nos llevamos eso también para comunicarlo allá en Amar. Entonces, que estén pendientes, que Más Voces estará también ahí en Amar. Nos podéis contactar en la parte, que bueno, alvoces.org, y el correo es igual, masvoces, arroba, masvoces.org. De todas maneras, nos ponemos en contacto con Amar. Vamos a mirar, está... A ver, venga, va. Ah, porque ayer anunciamos el correo. Esta semana se celebra en la ciudad española de Toledo el tercer encuentro de la red estatal de medios comunitarios. Estas jornadas pretenden ser un espacio de encuentro, debate y coordinación de medios de comunicación libres, comunitarios y alternativos, de prensa, de radio, de televisión e internet. Pilar pertenece a Onda Polígono, radiocomunitaria de Toledo, que esta vez hace de organizadora del encuentro. Ella nos cuenta quiénes van a participar en el evento. Pues van a participar las personas de todas las comunidades autónomas de España. O sea, ya nos presentarán en este encuentro, no tras las comunidades autónomas. En total somos 140 personas. Creo que se entran a 50, 50, 50, 50, 50, de televisión, de batados, de prensa escrita. Ahora mismo se está celebrando un espacio de debate sobre la red de comunicación y movimiento asociativo. Hoy, aunque mañana, mañana va a ser cuando realmente va a tener confianza, por así llamarlo, en el encuentro de todas las personas que han tenido. Durante el encuentro se debatirá sobre el contexto actual y retos de futuro del tercer sector de la comunicación, los medios no lucrativos, desarrollo de proyectos en colaboración y el papel de las mujeres en los medios alternativos. También será una oportunidad para analizar y debatir sobre cómo afectan las últimas medidas del gobierno español en materia audiovisual. Hay un tema que se analizará con profundidad. Pues sobre todo, sobre todo el tema de la ley de audiovisual que tiene el gobierno en este momento parado. Se va a sentar un poco sobre este tema. Los representantes de los medios de comunicación comunitarios debatirán, además, sobre el derecho a ejercer y garantizar la libertad de expresión y promover medios de comunicación propios de la ciudadanía. Otro de los objetivos es el consolidar la red estatal de medios comunitarios como punto de encuentro y espacio de coordinación, así como comunitar espacios de coordinación también en diferentes territorios. Más voces participará activamente en el encuentro y, sin duda, el próximo lunes traeremos a este espacio de noticias las voces y las conclusiones de este importante evento. Pues eso, es solamente un ejemplo de tantos que esperamos juntar con vuestra colaboración y con vuestros compañeros. Muchas gracias. 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 aunque nosotros no emitamos publicidad, no tengamos ingresos o incluso aunque tengamos pérdidas. Es decir, si ya ahora mismo ponemos una canción, cualquier tipo de música que estemos utilizando, salvo música muy concreta, podría venir una entidad de gestión y reclamarnos ese pago. Podría hacerlo perfectamente y la ley le daría la razón. Y el problema que se establece es que nos generaría, podríamos entrar en el debate con la ESGAD y discutir con ellos, pero mientras discutimos con estas entidades, tenemos un problema y es que no trabajamos y nos dificulta poder seguir adelante y trabajar. La experiencia de Madrid, por ejemplo, de otras radios, es que el año pasado hubo 5 o 6 denuncias a varias emisoras, de las cuales hay representación aquí, y en algunos casos, como el de Radio Fuga, tuvieron una sentencia que les daba 10 días para firmar un contrato con la ESGAD o se presentaba la emisora. Entonces, cuando digamos que hay una sentencia que te obliga a firmar un acuerdo o una autorización de las GAE, pues tu capacidad de negociación es limitada y te encuentras que la entidad de gestión te obliga a un pago de unas cantidades, te obligan a pagar atrasos. Y bueno, pues la situación ha sido compleja y a algunas radios les ha provocado un problema económico y un problema también de un debate que hay de fondo que no estamos resolviendo. Es decir, nosotros entendemos que no tenemos por qué pagar a la ESGAD y a otras entidades, pero nos encontramos que la ley dice otra cosa. En este sentido, y no extenderme mucho, las claves están en que tenemos que hacer un debate, o sea, tenemos que interiorizar en las radios y ver posibles soluciones, que las hay, como puede ser el hecho de poder emitir contenidos que no están bajo derechos de autor, o con copyright, es decir, las licencias copyleft, donde en la mayor parte de los casos, los contenidos que se licencian bajo este tipo de licencias, se pueden distribuir libremente siempre y cuando se hagan sin ánimo de lucro, es decir, algo que se adaptaría un poco más a nuestra necesidad. Por ejemplo, el periódico Diagonal publica sus contenidos bajo licencia copyleft, y un montón de nuevos artistas y músicos están empezando a publicar sus contenidos a través de licencias copyleft. El problema que tienen las licencias copyleft es que las vamos arrastrando, y nosotros estamos siguiendo el juego que implican estas licencias del copyleft. Es decir, si nosotros hacemos un informativo con más voces, y estamos utilizando música con copyleft, eso está implicando que toda la distribución que puede tener ese contenido, puede ser reclamada, que las entidades de gestión reclamen un pago por eso. Es decir, si tú cuelgas en tu página web un informativo que utiliza unas sintonías con derechos de doctor, la SGAE te cobraría, tiene una tarifa de 30 o 60 euros al mes. Si lo emites en radio, aunque tu porcentaje sea muy reducido, también te pueden reclamar una tarifa mínima. En el caso de radiodifusión, son 70 euros, están pagando las emisoras. Es decir, muchísimas emisoras, la gran mayoría, no tienen capacidad para hacer ese pago. Pero si nuestra cobertura fuera más grande, es decir, si un proyecto consiguiera llegar a una ciudad entera, o emitiera por una red de cable, o emitiera por satélite, las tarifas que tiene, por ejemplo, la SGAE u otras entidades de gestión, serían absolutamente impagables. Pero nos encontraríamos con el problema, o sea, imaginaros un caso. Conseguimos, gracias a las nuevas tecnologías o la presión de la legislación, una emisora que cubre Barcelona entera, o que cubre Madrid entero, o que cubre una ciudad de más de 50.000 habitantes. Cualquier entidad de gestión de derechos de autor, por ley, podría reclamarnos un pago de una tarifa que en el caso de la radio sería como mínimo más de 300 euros. Porque nos aplica la misma tarifa que a las radios comerciales, salvo con un porcentaje de descuento de un 25%, fijaros ahí. Con lo cual ahí tenemos un problema que en el caso de que consiguiéramos tener medios potentes, no tendríamos dinero para pagar estas licencias. Podríamos negarnos hacerlo, lo cual sería totalmente legítimo, y lo cual yo defiendo, pero nos encontraríamos con el inconveniente que acabaríamos en litigios constantemente. Y en ese aspecto hemos tenido un problema. Por ejemplo, el caso concreto de las radios en Madrid con la SGAE, ha sido que la SGAE durante años nos ha ido mandando cartas, nosotros no hemos respondido nunca a esas cartas, nunca hemos alegado nada, y la SGAE, las herramientas que manejan no son el diálogo, sino son herramientas de acción jurídica. Es decir, no me respondes a las cartas, no me pagas, no me llamas, te denuncio. Entonces, cuando vas a juicio, cuando te llega una demanda, tú estás obligado a responder. Porque si no respondes a esa demanda de alguna manera, pues se te declaran rebeldía, y bueno, podríamos entrar en un problema legal de multas y tal, bastante chungo. Pero, claro, nos encontramos con esa dificultad que cuando te llega la demanda estás obligado a responder. Pero lo haces desde la indefensión, porque al final tú no tienes ninguna prueba, tus argumentaciones no las puedes argumentar por escrito, con lo cual, pues, la sentencia más habitual, salvo en casos muy concretos y muy anecdóticos, como el de Radio Libre de Segovia, en el que la SGAE no consiguió demostrar que esa emisora emitiera música con copyright, pero en el resto de los casos, si la SGAE documenta bien la demanda, tienes todas las de perder y te obligarán a pagar. Es decir, que es un problema que nos encontramos, que aquí las recomendaciones irían en dos sentidos, es decir, hay que hacer una acción de defensa jurídica, es decir, estar previsto ante estos acontecimientos que nos puedan pasar, y argumentar nuestras fortalezas. Si nosotros creemos que no debemos de pagar ese canon, tenemos que argumentarlo y argumentarlo por escrito. Si no estamos de acuerdo con el contrato que nos ofrece la SGAE, vamos a seguir su mismo juego, vamos a mandarle nosotros cartas a ellos. Y entonces, si vamos a juicio, se dirimirá otra cosa, se dirimirá quién tiene derecho, cuál argumentación está mejor argumentada, pero digamos que no nos procesarán ni nos obligarán a firmar. Es decir, ahí existen fórmulas, por ejemplo, para conseguir retrasar y retrasar el pago de la autorización con la sociedad general de autores, pero eso implica que nosotros hagamos un trabajo previo de defensa jurídica. Y luego, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que es una cuestión, yo creo que de elección más ideológica y política, es el hecho de que si nosotros debemos apostar y difundir contenidos con copyright, o debemos de hacer una reflexión y ver realmente qué tipo de medios somos y qué tipo de difusión y qué tipo de cultura y distribución de la cultura tenemos. Porque el copyright establece restricciones en la difusión. ¿Vamos a alimentar nosotros de esas restricciones o vamos a apostar por el uso de licencias copilet que nos permiten, o las creative commons, es decir, una variedad que hay, que nos permiten libertad de difusión siempre y cuando la hagamos sin ánimo de lucro. Y esta misma cuestión la trasladaría al ámbito del software libre y del software propietario porque es la misma cuestión. La propiedad, ¿de quién es la propiedad intelectual? Nosotros queremos que es de todos, hay que compartirla y hay que difundirla. Las preguntas en el café. Y no pierdo otro abrazo. Es que se nos está haciendo muy tarde y tenemos que irnos a comer. A las cuatro nos reunimos todos aquí pero me acaban de decir abajo en el comedor solamente podemos beber agua. El que quiera beber vino o el que quiera beber unas cervezas se va a la cafetería, lo compra y se lo puede bajar al comedor. Y a las cuatro aquí. ¿Qué? Que devuelve el casco. Ah, que hay que devuelve el casco. Que devuelve el casco. A las cuatro aquí. Hay otra decisión unánime que es, bueno, prácticamente unánime, que es intentar retomar lo que es nuestra esencia, que es movilizar la calle en favor de nuestros proyectos. Nuestros proyectos tampoco tienen ningún sentido, sino precisamente dar voz a quien no tiene voz, trabajar con la ciudadanía. Entonces tenemos que conquistar la calle para cargarnos de razones también. También se ha hablado de consolidar reyes a nivel territorial. Hay algunas comunidades que ya trabajan las radios de esa comunidad a ese nivel, pero hay otras en las cuales no hay contactos estables ni una estructura. Entonces, bueno, también se ha propuesto ahondar también en ese asunto de buscar también cohesión a otros niveles, a niveles, digamos, diferentes del estatal. Y, por otro lado, la última conclusión que hemos llegado hasta ahora es documentar toda la información que tengamos y poner en común protocolos y las medidas de actuación que veamos que pueden ir en provecho de nuestras reivindicaciones y del ejercicio de nuestro derecho ciudadano a la comunicación. Y esto es un poquito todo lo que hemos discutido. Nos queda mucho. Bueno, pues, como estábamos diciendo antes, que al último año de tiempo, entonces, el siguiente grupo era Televisiones Acercundativas, donde era gente que estaba en la sala mudeja. ¿Por qué subir? ¿Por qué subir? Como quieras. Mejor que eso porque se te oirá y te podremos escuchar. Y te podremos ver en la pantalla. Bueno, nosotros hemos hablado de muchísimas cosas muy concretas, entonces, si me dejo algunas, por las que me den mal, pues, por I.R.A.I. Se han planteado unas conclusiones ya definitivas. Van por recuperar, bueno, activar listas de correos específicas de la tele, algunas que se crearon ya, y recuperar, pues, a gente de Cemos y otras que en algún momento se conectaron y que ahora, pues, no están. También se ha planteado, aunque ya se está trabajando en ello, en una especie de guía de recursos para las televisiones alternativas, todo lo que sea programas, aplicaciones informáticas, todo lo que sea útil para las televisiones alternativas, y se ha propuesto, pues, que desde la red, pues, esto se amplíe, ¿no? crear una especie como de guía de recursos para toda la red. Luego hemos estado, pues, también planteando que vamos a intercambiar, como de listados, de todos los vídeos que tenemos, para que en un momento dado, pues, porque television sepa lo que hay, y pueda recibir unos otros contenidos, ¿no? Hemos estado hablando mucho de la cantidad de programas y aplicaciones que hay para intercambiar contenidos, descargar, visionar, etc. Hay bastantes, no nos hemos justo acuerdo con cuál es el mejor, entonces, bueno, hemos quedado delante del ordenador, pues, empezar a ver y a probar y a practicar. Hemos estado hablando también bastante de las dificultades, la especificidad que tiene la televisión dentro del campo de producción alternativa en cuanto a la dificultad para crear contenidos y en cuanto a la dificultad para que las asociaciones creen contenidos, ¿no? Entonces, ha estado planteando, por ejemplo, algunas funciones concretas, como es la cuestión de emisiones en directo con colectivos, en cuanto a que así no hay tareas de postproducción, como grabaciones donde el centro de colectivos es los entrevistadores. Iniciativa es así, ¿no? Pero creo que ha habido un cierto consenso en que el reto, el objetivo, es crear una plantilla, una estructura lo suficientemente fuerte para producir contenidos con autonomía, ¿no? Que los colectivos participarían, pero que hemos visto ya con años de experiencia, pues que la participación en la producción de contenidos audiovisuales es costosa y suele ser algo secundario, ¿no?, en cuanto a lo que hacemos. Hay muchos temas. Hemos estado hablando también mucho en cuanto a la financiación, ¿no? Si tenemos algún objetivo, si tenemos una plantilla mínima, pues creemos que hay que explorar, pues por ejemplo, se ha presentado un proyecto, ComunicaTú, si no me equivoco, es fundamentalmente como una productura social, ¿no? Todo el ámbito educativo, social, cultural, pues crear servicios de comunicación, ¿no? En ese ámbito que es propio, que es cercano y que a través de eso se podría generar ingresos. También se ha planteado cuestiones, digamos, hacer socios, hacer vídeos, etcétera, etcétera. La cuestión legal, pues como ya se ha hablado esta mañana, en las televisiones ya nos ha afectado de lleno, pues en Valencia se han repartido las licencias, en Cataluña y May también, aunque algunos de nosotros ya nos estamos olvidando del tema y estamos encontrados en Internet, sí que, pues desde las zonas del ETAF está resistiendo la lucha. Ya cuando nos toquemos el tema general, pues profundizaremos en ello, pero sí que es importante, pues que planteemos nuevas formas de lucha porque llevamos ya unos años de coordinación y por lo menos en las teles nos estamos quedando todo el camino. Y supongo que me dejo algo, si queréis, si queréis estar en el grupo, comentar algo. El siguiente grupo era Aplicaciones Tecnológicas. Buenas tardes. En el grupo de Aplicaciones Tecnológicas, además de tener muchos problemas con la conexión a Internet, ya que algunos proyectos que se iban a presentar, pues requerían conexión a Internet y bueno, hemos tenido bastantes problemas para poder ver esos proyectos, pero al final lo hemos conseguido. Y se han presentado, o se han explicado un poco algunos de los proyectos que actualmente, pues están trabajando en ellos. El primero ha empezado Antonia, que ha estado explicando, ya esta mañana en el plenario ha adelantado un poco de cómo están funcionando ellos a través de GIS TV y ha estado explicando un poco cómo hacer Internet en directo, ha hecho una pequeña demostración y ha estado explicando el desarrollo de este proyecto. Luego, a continuación, Fernando, de la URCM, ha explicado la página web en cuanto a descarga de audio, tanto descarga como subida de audio. De URCM, Paco, también ha estado, hemos estado viendo un poco el nuevo desarrollo del Caja Bata, que lo acaban de montar en una nueva versión sobre una distribución Ubuntu. Y estos han sido los principales proyectos que hemos estado viendo, un poco su funcionamiento, cómo se suben archivos, cómo se bajan. Y luego ya, muy a última hora, Alfredo, de Ola19, también ha estado explicando para subir archivos en FTP, con un programa llamado Filecilla, y luego también con intercambios de ficheros para compartir una misma carpeta, o una colaboración de varias radios, con un sistema como una carpeta compartida, con un programa llamado UltraVMC. Son los cuatro proyectos un poco que hemos visto, también muy por encima, porque, bueno, el tiempo no ha sido mucho, y estos temas, la verdad es que, para conocerlos en profundidad, pues necesitan bastante tiempo. Hemos estado unas 20 personas en este grupo, en representación de unos 14 medios comunitarios, y, bueno, son las cuatro únicas aplicaciones que nos ha dado tiempo a hablar un poco sobre ellas, o que nos las explicaran un poco más. ¿Qué es el gestor de contenidos? Ah, bueno, sí. En una, sí, sí, el... En mientras que conseguíamos acceso a Internet, y no sé qué, también hemos estado hablando un poco sobre qué gestor de contenidos utilizaba... Bueno, hemos estado hablando concretamente sobre el SPIP, S-I-P-P, ¿no? Creo que es. Es el SPIP y... ¿Cómo será? No sabe cuál es, ¿no? Por la demostración que nos ha hecho, eres un gestor bastante fácil, aunque, bueno, también hemos comprobado que en distintas radios funcionamos con otro tipo de gestor que más o menos da ese rendimiento porque ha habido algunos miembros de otras radios que utilizaban otro distinto que bueno hemos descubierto este que otros ya están utilizando y poco más el siguiente grupo es mujeres y medios alternativos Hola a todas y a todos antes de dar conclusiones quería comentar una cosilla que luego te va a hacer ahora a ver si me podéis decir la persona, la mujer o el hombre que ha cogido unas agendas que había ahí fuera y unos cedés que eran para colaborar con el área de la mujer a nivel económico que no era para cogerlo así de gratis una notita encima y se ve que alguien lo ha leído que no pasa nada, bueno, yo creo que me lo decís que la tenéis y ya está, ¿vale? no para que me deis las penas porque me va a explicar el que va el proyecto, ¿vale? bueno, con el grupo de mujeres y medios alternativos estábamos mujeres todos mujeres y tres chicos y hemos hablado del origen del área de mujer en los medios comunitarios hemos hablado del objetivo de la creación de esa área algunas han sido por la necesidad del propio medio como tal y otras por necesidades de mujeres hemos hablado del rechazo de la distancia hacia el tema del feminismo y hacia el tema que genera tener un área de mujeres en el medio comunitario tenemos que trabajar y reflexionar entre nosotras para que los chicos no vean que eso es algo que está ahí lejano y que eso es lo que es para mujeres vamos a seguir conectadas y conectados a través de una lista de correo que queremos utilizarla además de entre nosotras y nosotros con programas de mujeres intercambiar producciones y proyectos y queremos hacer una formación sensibilización en nuestros medios ya que no, como bien explicaba Edwin el chico boliviano no es solo para informar sino para formar queremos crear una guía o libre vestido para las terceras de nuestras radios no que sean como una normativa estricta pero sí en tono un poco de humor de que, oye, si quieres entrar en tu programa utilizar el lenguaje adecuado y no sé si establece este decalgo por ejemplo reconocemos la gran colaboración el número de participación de las mujeres aunque no habéis estado todas en ese taller de los medios comunitarios en este encuentro y concluimos que los medios comunitarios son un espacio natural muy apropiado para las mujeres por su horizontalidad, cercanía y facilidad para el acceso y por supuesto el empoderamiento que encontramos las mujeres reivindicamos estar en los medios comunitarios y queremos unos medios comunitarios no sexistas, igualitarios y con perspectiva de género el siguiente un poco y esto es de colaboración bueno, nosotros hemos tratado así en nivel general más o menos sobre tres proyectos el primero era en colaboración con el proyecto de más voces hemos concluido un poco bueno, hemos sacado algunos voluntarios para ayudarles a hacer un boletín o una serie de informativos han salido algunos voluntarios para ayudarles sobre temas de acceso a la vivienda en fin, han propuesto unos cuantos temas que los voluntarios que quieran pues lo pueden decir a Rafa a Rafa que se apunten nos ha dado también la página web y el email para que quiera preguntar cualquier cosa o quiera aportar más información pues que se meta y que lo aporte luego, la chica de más pueblos bueno, ella también ha propuesto una cosa muy interesante que sería, por ejemplo concluir un día pues media hora de programa que todo el mundo a la misma hora o una hora o lo que sea que todo el mundo a la misma hora todas las radios sean independientes o todos los medios posibles prensa, televisión todos hablemos sobre el mismo tema un tema que se ponga que se decida no me acuerdo que puede ir no, pues a mí era la casa como se ha decidido y todas las semanas que todos no sé si nada creo que como dentro podremos tener más disociada y que cada uno de sus pequeñas clientes ya tiene más cosas hay ciertas situaciones que a todos no, no, no no, no tenemos toda la visión con el caso por ejemplo de ir a los migrantes de la ciudad de Líbano y de otras situaciones sacadas o se van a tocar en una vienda o un tipo de cosas de la ciudad de Líbano de la ciudad de Líbano